Estamos con doña Linet Saborío, candidata del partido Unidad Social Cristiana que estuvo de gira aquí en el Valle del General. Doña Linet, gusto saludarla y primero hablemos de los alcances de esta gira aquí en Pérez Celedón. Bueno, varias cosas, este, primero ya hemos estado en Pérez Celedón, venimos a escuchar, escuchar no solamente propuestas, sino también en el sitio que son las cosas que este cantón esperaría de una futura administración. También, por supuesto, dentro de los alcances, conversar con la dirigencia ha sido muy importante y la verdad es que cuando vemos tanto entusiasmo, pues nosotros también recargamos baterías para continuar, nos quedan relativamente pocas semanas para la próxima elección. Doña Linet, en la última elección de alcaldes, la unidad tuvo un resultado muy positivo aquí, el alcalde es de la Unidad Social Cristiana, ¿es obligación ganar en Pérez Celedón? Bueno, yo siento que sí, yo siento que es importantísimo, además ha hecho una labor importante, la municipalidad, tenemos un apoyo muy bueno, pero especialmente, mire, hay un grado de organización fabuloso y yo creo que hay mucho compromiso, mucho compromiso porque este continúe siendo un cantón tan pujante, tan echado para adelante, llevar tanto desarrollo, eso me parece que es muy bueno y yo creo que eso es lo que se está logrando desde la municipalidad y con el esfuerzo que se está haciendo. Lo que se necesita es llevar desarrollo, lo que se necesita es articular, tener planes concretos y eso es lo que necesita el resto del país también. La municipalidad de Pérez Celedón lo está haciendo muy, muy bien y me parece que además tenemos otro elemento, Pérez Celedón tiene el primer lugar para San José en diputados y yo creo que eso es algo muy valioso, no hay ningún otro partido político que haya dado un lugar de esta naturaleza al cantón y me parece que eso los coloca también en una importante posición y es pues encabezar la provincia. Doña Linet, este es un cantón muy agrícola, dentro de su programa de trabajo, ¿qué tiene Pérez Celedón o qué le ofrece usted a Pérez Celedón en ese aspecto del tema agrícola? Sí, mire primero el sector agrícola es uno, una de mis prioridades, lo primero por supuesto que cuenten con las políticas públicas, con los programas y los planes que corresponden al sector agrícola, cosa que en este momento hay un vacío, un vacío muy sentido. Tenemos además que reforzar el sector con posibilidades también de préstamos, nosotros tenemos que ver el sector como lo que es un sector que da trabajo a miles de familias costarricenses, pero que además cubren una labor importantísima y es llevar la seguridad también a nuestros hogares de que vamos a tener los alimentos. Pero tenemos que para ellos lograr mejorar desde el uso de semillas, tenemos que lograr con ellos también mejorar en el rendimiento de las tierras también y eso se habla desde un mayor acompañamiento institucional para una labor tan importante. El sector agrícola ha estado muy suelto en realidad, muy suelto y eso es la queja constante que nos encontramos en todos los diferentes cantones del país que visitamos y eso hay que trabajarlo, igual que con turismo, el sector turismo también necesita. Si nos vamos al sector vivienda igual estamos padeciendo en este momento de mucha desarticulación, pero especialmente de desatención en planes, en programas, en políticas públicas. Hay un abandono gubernamental hacia el sector productivo en general. Y si nosotros no incrementamos, no desarrollamos ese sector productivo, ¿cómo vamos entonces a paliar y a enfrentar una situación de desempleo tan grande como la que nos está afectando? Queremos empleo, pongamos a producir el país, pero para poner a producir el país seamos un estado facilitador, un gobierno que facilita la posibilidad de que se engarce quien produce, que siga produciendo, que siga creciendo, que tengamos empleo. Que la familia costarricense toda tenga la posibilidad de decir, tengo mi sustento. Y no solamente tengo mi sustento, tengo la posibilidad de tener a mis hijos educándose, desarrollándose en los centros educativos, porque eso es lo que nos da es precisamente la esperanza de romper todo un ciclo y ponernos positivamente en una línea de desarrollo. Eso es lo que tenemos que hacer y es nuestra propuesta. ¿Qué es lo que queremos? Trabajar con todos los sectores, pero además con los 83 cantones del país, nosotros no podemos continuar desde un escritorio y centralizado además diciendo que lo que es bueno para un cantón determinado. Cada cantón tiene sus particularidades, sus debilidades, sus fortalezas, pero para potenciarlo tenemos que trabajar ahí, porque aún la oferta educativa y formativa tiene que ser resultado exacto de las posibilidades que tenemos en el cantón. Cómo atraer inversión si no tenemos debidamente articulado y que esa inversión que pueda llegar cuente con el talento humano necesario para que ellos tengan ahí entonces ese recurso tan valioso y es que eso ha sido lo más importante para los costarricenses, nuestro talento humano. Doña Linet, se van presentando situaciones y decisiones rapidísimas que ustedes toman, por ejemplo lo que sucedió ayer con el alcalde Céspedes, ustedes de inmediato toman una decisión radical en ese tema. Bueno, hay algo que he mencionado en todo momento y que yo lo resumo señalando lo siguiente, cuando una mujer participa en la política, la mujer cambia, pero cuando muchas mujeres participamos en la política, la política es la que tiene que cambiar y aquí vamos a tomar decisiones muy claras siempre, muy claras en todos los temas que tienen que ver con derechos humanos, con dignidad de las personas, con el respeto que se necesita y que, bueno, en el caso que nos ocupa nosotros debemos siempre colocar a esa persona en el centro de nuestras agendas y esas cosas no pueden ser discurso, tiene que corresponder con toda coherencia. Así es que la decisión que se toma es una decisión que nos lleva a ser coherentes y en la política tenemos que comenzar a hacer las cosas, que lo que se dice, lo que se hace, lo que se acciona, sean totalmente ligadas y buscando como un fin último el bienestar de las personas. Doña Linet, el tema de la seguridad cada día se complica más en el país y en nuestra región no es la excepción, ¿cómo le entra a usted a eso? Bueno, nosotros tenemos que trabajar y por eso insisto, es de manera articulada, nosotros no podemos quedarnos con un concepto de seguridad limitado, no podemos pensarlo en un tema que resuelvan nada más los cuerpos policiales, no, los cuerpos policiales normalmente son respuesta a una situación que se da en el caso del organismo de investigación judicial, por ejemplo, cuando un delito, aparente delito se ha presentado y en el caso de la policía uniformada en un campo preventivo, de orden, de seguridad, pero si nosotros hablamos realmente de una seguridad integral de las personas, nosotros no podemos quedarnos únicamente en ese campo. La seguridad integral implica efectivamente tener una vida tranquila, tener la posibilidad de salir a las calles y caminar lo más tranquilos posibles, que eso nos facilite el desarrollo humano, que tengamos la posibilidad también de accesar a educación, de accesar a oportunidades, todo eso es la seguridad, todo eso conlleva entonces coordinaciones claras con los gobiernos locales, por ejemplo, porque tenemos ahí con los gobiernos locales una nueva forma también, ahí tenemos un sujeto activo para el cambio desde lo local también y hay que inmiscuirlos, tenemos que sumar la sociedad organizada, desde aquella que es seguridad en los barrios como también las organizaciones de desarrollo, las organizaciones de desarrollo resultan fundamentales en el desarrollo de un cantón, en el involucramiento del ciudadano y además siempre con maravillosos resultados, cuando usted da 10 le devuelven 20, eso es una maravilla, las juntas de educación, toda la organización completa respondiendo a estar mejor, a tener más beneficios y a tener por lo tanto, un país produciendo. Muchas gracias, doña Linette. Encantada, ha sido un gusto, ha sido un gusto y por supuesto poder saludarlos, eso me da muchísima satisfacción, que estén muy bien. La candidata del Partido Unidad Social Cristiana nos acompañó aquí en TV Sur Noticias.